Bienvenidas queridas estudiantes del segundo grado de primaria a este tercer bimestre. La que les habla es la Miss Matemática. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática y la actividad será operaciones combinadas. A continuación vamos a leer el siguiente problema. Pedro compró 18 lapiceros, luego compró 6 más y regaló 12. ¿Cuántos lapiceros tiene ahora? Ahora vamos a dar solución al problema planteado. Pedro compró 18 lapiceros, luego compró más 6 y regaló 12. Para realizar una operación combinada se efectúa de izquierda a derecha. Sumamos 18 más 6. ¿Cuál es el resultado? Muy bien, el resultado es 24. Luego restamos 24 menos 12. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, la diferencia es 12. Recordamos la pregunta del problema. ¿Cuántos lapiceros tiene ahora? Respuesta. Pedro tiene ahora 12 lapiceros. Bienvenidas estudiantes del segundo grado de primaria del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima al área de matemática. La actividad de hoy es operaciones combinadas. Seguimos bien принимadas. Importante. Para realizar una operación combinada de adición y sustracción sin paréntesis, se efectúa de izquierda a derecha. Observa el siguiente ejemplo. Continúa tus aprendizajes. Desarrolla los siguientes ejercicios de la página número 39 del libro del área de matemática. Realiza las siguientes operaciones combinadas en tu cuaderno. Metacognición. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo la superé?